Fíjate que con Juan Carlos Cacho, lo voy a contar como anécdota, Juan Carlos y yo nos enfrentamos y a lo mejor no nos caíamos bien. Entonces siempre había pique. Siempre había pique de... Más que deportivo. Y es bien tranquilo, ¿no? Sí, no es una... Olvídate. Pero no le caías tranquilísimo. No nos caíamos, como que no había esa química. Siempre había pique verbal. Tuvimos una jugada que yo creo que la ha de recordar también él, porque a mí me dolió el empeine cuatro meses, tres meses. Él salió del partido, Rafa. Él salió del partido, Rafa.